¿Dónde? Agentes de la policía local de Ourense se vieron obligados a cordonar una parte del parque de San Lázaro a causa del fallecimiento de un hombre de origen ruso de unos 52 años. Se trata de una persona politoxicómana con varias enfermedades crónicas. Apareció esta tarde muerto en los bancos situados encima de los baños públicos. Por ahora la policía abaraja dos opciones. Que haya fallecido a raíz de estas enfermedades que padecía o bien que haya sido a causa de una agresión que sufrió hace unos días y que podría haberle causado lesiones mortales.